Meibor, quiero leerte este titular. Dice Biden desarticula los planes de Zapatero para Iberoamérica. A ver si nos lo ponen en pantalla los compañeros. Ahí lo tenemos. Meibor, ¿por qué dice esta noticia que Biden le acaba de dar un golpe los morros a señor Zapatero después de esa cumbre de Iberoamérica? ¿Qué es lo que pretendía Zapatero con esa cumbre que Estados Unidos al final ha conseguido que no suceda? Inicialmente hay que entender que la cumbre que tuvo lugar en República Dominicana era en el marco de lo que ha sido el llamado Foro de Sao Paulo o el Grupo de Puebla y que tenía también la presencia de los Estados Unidos y Canadá. ¿Qué es lo que está ocurriendo en América y particularmente en América Latina? Hay un intercambio importante y hay una revisión de quiénes son los socios fundamentales que pueden traer a los gobiernos progreso y libertad, pero particularmente mejorías económicas. Y en este caso en particular se discutía la presencia y el modelo del llamado socialismo del siglo XXI, pero en paralelo también el progreso que se ha generado en países como por ejemplo México, en los que Estados Unidos ejerce una acción fundamental cuando se desarrolla lo que se conoce como la economía del Grupo de los del Norte. Estamos teniendo problemas. No sé si puedes acercarte un poco al micrófono, porque hay mucho retorno. Estamos ahorita en una situación bastante compleja. Lo cierto es que el modelo del Grupo del Norte ofrece grandes aportes en materia económica y eso es lo que al parecer ha decidido una parte del Gobierno de México que no acudió a la cita, sino que envió a su canciller, pero que en paralelo empezó a hacer contratos importantes y atrayendo inversiones de los Estados Unidos. En el caso de México esto tiene una importancia vital porque forma parte del Grupo de los del Norte. Cuando el canciller del Grupo de Puebla busca, si se quiere, voltear la política exterior de cada uno de los países, se encuentra con el problema de que aquellos que forman parte del Grupo de Puebla tienen economías bastante debilitadas, mientras que aquellos que permiten o siguen manteniendo algún tipo de relación económica con los Estados Unidos pueden recibir inversiones que pueden traducirse en mejorías económicas importantes para la sociedad. Y es aquí donde se pone en la balanza. Por un lado, el socialismo como un modelo fracasado y por otro lado, la economía de mercado con inversiones importantes. Esto es lo que estaba en juego en el encuentro de República Dominicana y si bien no fue Biden, es el atractivo que tiene la economía de mercado para los pueblos que son subdesarrollados pero que están buscando oportunidades de progreso en los Estados Unidos.